¿Estás listo para la primera edición de la carrera La Historia Continúa? ¡Sé parte de la historia! Luciendo tu playera conmemorativa y tu medalla de finalista ¡No te quedes fuera! ¡Solo 150 pesos de descripción y premiación en todas las categorías! ¡E increíbles premios de todos los patrocinadores! ¡Nos vemos en la meta!